¿Qué es la marca personal? Vamos a hablar de la marca personal. Un concepto que viene de Estados Unidos, como siempre los yanquis son los grandes vendedores del planeta. Genera mucha resistencia en las culturas latinas. No nos gusta vender ni que nos vendan, pero vamos a darle un enfoque más trascendente y sobre todo vamos a darle un enfoque de algo necesario para sobrevivir. Necesario para prosperar en esta nueva era. Y vamos a ver un poquito por qué. Me gusta, siempre que hablo de este tema, empezar con una frase lapidaria que creo profundamente. Que es que el título universitario fue al siglo XX lo que la marca personal será al siglo XXI. Imaginaros lo trascendente que va a ser este concepto en los próximos años. Es que necesitamos ser nosotros el cambio, necesitamos cuestionar nuestras creencias, reinventarnos profesionalmente. Pero por favor, esto no lo veáis como un capricho. Esto no lo veáis como un privilegio. Esto verlo como una necesidad, insisto, para adaptarnos a esta nueva era. Estamos inmersos desde hace muchísimos años en una crisis sistémica. O sea, se están remodelando los fundamentos psicológicos, filosóficos, económicos, ecológicos, laborales, profesionales. Todos los sistemas y todos los subsistemas que componen este capitalismo están en crisis. De hecho, están en quiebra. De hecho, se habla de que es un cadáver, que lo están manteniendo con vida porque tenemos un profundo miedo al cambio y el statu quo, el orden social establecido, pues lo que hace es intentar preservar el orden de las cosas tal y como los conocemos. Pero hay una cosa, amigos, que es el cambio y la evolución es imparable, es irreversible. Y algunos dicen que vamos a empezar a ver el impacto profundo a lo largo de 2020-2021 porque este sistema es completamente insostenible. El mercado laboral ha quedado completamente obsoleto. El sistema educativo por el que pasamos es un obstáculo ahora mismo para que las personas no solamente sean felices, sino que aprendan a valerse por sí mismas. Vamos a ver algunas características de este cambio de era. Bueno, en este cambio de era hablamos de que estamos pasando de una cultura orientada al tener a una cultura orientada al ser. Entonces, todo lo que estéis haciendo con vuestra vida, que estéis invirtiendo, que os acerca al ser, al estar, al bienestar, a la dimensión emocional, intangible, inmaterial, espiritual, llamarlo como queráis, todo eso es lo que va a revolucionar vuestra vida y desde ahí vais a empezar a ver esa realidad postmaterialista. Venimos de un sistema que promueve consumo de bienes y productos materiales, que están muy bien en el viejo paradigma, pero ahora vamos a ver el auge imparable de un consumo postmaterialista, de necesidades relacionadas con el bienestar y que compramos cosas que ya no tienen átomos, sino que tienen bytes, que ya no están en lo que llamamos el mundo offline, el mundo analógico, la realidad física, tangible, material, sino que lo consumimos en un entorno digital, online. Y ahí está el peso de Internet. Estamos dejando atrás la era industrial, que como sabéis comenzó en el siglo XVIII-XIX, grandes revoluciones industriales, que convirtieron que muchos campesinos analfabetos tuvieran que dejar el campo e irse a las ciudades a trabajar en fábricas, en esos sistemas, en esas cadenas de montaje, esa producción en serie donde las personas sean tratadas como números, como máquinas, imaginaos el cambio que debió ser aquel momento histórico, necesario, perfecto, para evolucionar y llegar hasta donde estamos. Pues hoy en día nosotros somos esos campesinos analfabetos y estamos invitados a reinventarnos, reinventar nuestra actitud, reinventar nuestra forma de pensar, reinventar nuestra manera de relacionarnos con el sistema, con el mercado laboral. Estamos en la era del conocimiento. La principal fuente de riqueza ya no es ni la tierra ni el capital. La principal fuente de riqueza es el conocimiento, la inteligencia, la creatividad. Lo que pasa es que el sistema educativo industrial no nos educó, no nos acompañó para empoderarnos y trabajar al máximo estas cuestiones que tienen que ver con nuestra singularidad, con quiénes somos, con nuestro verdadero poder y talento personal. No, no, nos dejamos castrar en autoestima, mutilar en confianza, coartar la libertad de pensamiento, ser personas obedientes, sumisas, que esperan que las instituciones se hagan cargo de nosotros. Estamos muertos de miedo a la incertidumbre, muertos de miedo a la libertad, muertos de miedo a la autenticidad. Esperamos inconscientemente que papá Estado, mamá Corporación o el tío Gilito de la Banca resuelvan nuestros problemas. Y esto ha venido saliendo así en el siglo XX, pero insisto que esto está en quiebra. Es una sociedad regida por una deudocracia insostenible de saldar. Ahora hemos de aprender algo revolucionario. Que es avalernos por nosotros mismos. Nadie va a resolver tus problemas económicos y financieros. No va a haber jubilación. Tenemos que empezar a planificar nuestra vida, tenemos que empezar a empoderarnos, tenemos que empezar a co-crear nuestra profesión, ya seamos empleados o autónomos. Pero hemos de empezar a hacernos cargo. En la era industrial orientábamos nuestra vida al propio interés. Cuando tú mirabas al mercado laboral, era, bueno, a ver, ¿de qué manera me puede beneficiar a mí? Yo quiero ganar dinero, voy a estudiar un título universitario que me dé salidas profesionales, un contrato indefinido con una nómina mensual, pero estoy pensando en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, ¿no? En esta nueva era es salir de ti, transformado, con otra actitud. Es orientar tu vida al bien común. ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué talento tengo? ¿Qué problema puedo resolver yo en la sociedad? Es un cambio de paradigma total, ¿no? Insisto, el tema de las carreras universitarias, no sé cuántos de aquí dedicáis cuatro o cinco años a estudiar un título universitario y realmente, ¿para qué os sirvió? Realmente eso marcó, no sé, vuestra relación con el mercado laboral. Igual hace 20 años tenían sentido. Hoy en día, preguntarle a los jóvenes, a quienes les dedico esta conferencia, a los chavales que les llaman generación perdida, porque han sido educados desde una perspectiva vieja para afrontar un nuevo mundo que está dejando de existir. Necesitamos nuevas consideraciones, nuevos enfoques, insisto, para prosperar. Hoy necesitamos formarnos, pero con formaciones concretas, específicas, que nos aporten un valor práctico determinado. Y ya no sirve el título universitario, como refugio, la credencial. Es que soy licenciado en, esto ya, los empresarios de la nueva era les da igual lo que has estudiado. Buscan personas con marca personal, que sepan qué problemas resuelven, para qué sirven, qué beneficios me vas a aportar en este intercambio energético que es talento por dinero. Muchas personas en la otra era buscaban reactivamente a ver qué ofertas había en los periódicos y a ver qué empleo había para mí. No, no, en la nueva era es yo co-creo mi profesión, co-creo mi carrera profesional. Me tengo que valer por mí mismo, me tengo que espabilar, responsabilidad personal. Bueno, en la otra era la educación emocional no existía. Hoy en día es fundamental. Porque tú ya puedes ser un crack muy técnico, muy habilidoso, con mucho talento, pero si no tienes inteligencia emocional, si no sabes trabajar en equipo, si no eres un buen compañero, es que tus clientes igual no te van a soportar o ni siquiera tus propios compañeros. Entonces, necesitamos ser profesionales mucho más completos. Sí, sí, profesionalmente muy cracks, pero humanamente muy cracks. Y si no cumplimos estos dos requisitos, podemos perder muchas oportunidades en la nueva era. ¿Por qué? Porque igual nos seguiremos pasando unas cuantas horas en el trabajo, pero buscamos que esas horas sean de máximo disfrute, de realización, de colaborar con personas humanas con quien conectamos. Como veis, estamos evolucionando en consciencia, evolucionando en valores y la evolución siempre la promueve la crisis. Las crisis son de donde surgen los cambios y las transformaciones. No les tengamos miedo, aprovechemos las crisis, salgamos de la zona de confort, que por otro lado, no va a haber zona de comodidad. La zona de comodidad es un concepto que va a desaparecer. Nos adentramos en una era de incertidumbre, de inestabilidad, de inseguridad, porque así es la vida, amigos. Hemos intentado encerrar el misterio de la vida, el cambio permanente, la evolución permanente en una caja de certezas con un contrato indefinido, con un lunes y un viernes y cada día lo mismo, como el día de la marmota y la gente aburrida, anestesiada, parcheando todo el día porque no me llena lo que hago. Ahora vamos a un mundo donde, insisto, cada día va a ser una aventura porque está todo cambiando y cada vez más rápido. Con lo cual, la gente que le guste aprender, aprender, aprender constantemente, estos son los que van a prosperar. Los que estén acomodados, estos se van a quedar fuera. Por favor, no me creáis nada, verificadlo todo. Ya veis que hablo con pasión y voy a decir cosas que igual no son las que nos gustaría escuchar. Os cuento las cosas que me hubiera encantado que alguien me contara hace un tiempo para espabilar, para reinventarme, para empezar cuanto antes este proceso de cambio y transformación profesional. pasamos del currículum vitae, ¿os acordáis del currículum vitae? Y la marca blanca. Porque al final, si tú me dices, es que yo todavía conozco a una chica de 22 años, y dice, acabo de terminar la licenciatura de comunicación y relaciones públicas. ¿Qué, Borja? ¿Cómo pinto a mi futuro? Ostras, yo tenía ganas de abrazarla. Decirle, yo creo que tienes que resetearte, cariño, tienes que empezar de cero. Todo lo que te han enseñado en el cole, lo borras. Todo lo que han enseñado en la universidad, lo borras. Y empiezas de cero. Ostras, pero todo el dinero que tenía lo invirtieron mis padres en esta educación. Perfecto, no les digas nada a tus padres. Dile que gracias, papá y mamá, estoy súper bien educada porque bastantes se van a frustrar cuando sepan la verdad tus padres. Empieza a formarte, oye, pues de forma autodidacta y si ya eres un privilegiado, invierte en ti mismo, invierte en formación, que es la que te va a marcar la diferencia en nuestra nueva era. O sea, necesitas una formación que te empodere, que te libere, que te dé un conocimiento, unas herramientas, unos recursos para que incluso mientras estás haciendo la formación ya puedas aportar más valor añadido con tu inteligencia, con tu creatividad a empresas o particulares. mientras que, oye, un título, pues igual acabas el título y ¿qué es un título? Pues la suma de tiempo y esfuerzo para ir a un lugar y escuchar y tomar notas y leer cosas, pero igual ese título pues no te sirve para mucho más. Insisto, hemos de ser muy escépticos con la formación establecida y hemos de ver el impacto que realmente tiene en esta nueva era. Insisto, esta nueva era que ya estamos en ella pero con los acontecimientos que se avecinan vamos a estar, o sea, va a ser muchísimo más visible de cómo es ahora, ¿no? En el viejo paradigma el objetivo de las personas es ganar dinero y por eso todos corrompidos, tú. Ganar dinero, ganar dinero es mi objetivo, hago lo que hago para ganar dinero. En la nueva era el objetivo es crear riqueza, crear riqueza. ¿Yo de qué manera puedo crear riqueza, resolver problemas, atender necesidades, no sé, aportar mucho valor a la vida de otras personas, mejorar la calidad de vida de alguna u otra manera, ese es mi objetivo y el dinero viene como resultado. ¿Quiero ganar más dinero? Ayuda a más personas. ¿Quiero ganar más dinero? Aporta más riqueza. Entonces, claro, esta mentalidad lo que hace es que no solamente que no te corrompas sino conectas con una abundancia sostenible porque en el viejo paradigma igual para ganar dinero tenía que trabajar más horas, prosperar en una, escalera laboral peldaño a peldaño pensando que al subir me encontraría con el éxito y muchas personas que han ido por el camino trillado a la multinacional se encuentran en la cima y se sienten vacías porque se dan cuenta que han colocado la escalera en la pared equivocada. Aquí el éxito el éxito es ser feliz el éxito es ser auténtico el éxito es honrarte a ti tu singularidad tu autenticidad cada uno de nosotros sirve para algo y puede aportar un valor determinado si no lo sabes ese es tu trabajo más importante esa es la principal fuente de riqueza y para eso como veremos hemos de desaprender de un montón de creencias limitantes que hemos dejado que el sistema educativo que la universidad del viejo paradigma inoculara en nuestra mente en el viejo paradigma tú obedecías órdenes aquí necesitamos que aportes ideas personas responsables líderes proactivas pero bueno si yo soy la recepcionista da igual puedes proponer un montón de ideas de cómo aportar más valor en tu trabajo y eso hará que te sientas más realizada sacarle el polvo a tu creatividad necesitamos personas que aporten lo mejor de sí mismas las personas que no aporten lo mejor de sí mismas sinceramente en esta nueva era yo no sé cómo van a tener fuentes de ingresos recurrentes o abundantes puede ser que se queden fuera y puede ser que nos encontramos con una masa de personas que ha quedado obsoleta debido a la tecnología se está automatizando todo se está automatizando robotizando grandes revoluciones por las nuevas tecnologías si tú no aportas mucho valor si no aportas creatividad si no aportas algo diferencial pues puede ser que seas el siguiente en ser reemplazado por un robot y una máquina por inteligencia artificial y esto no está tan lejos está a la vuelta de la esquina los cambios en esta nueva era son exponenciales en esta nueva era es fundamental un cambio de actitud amar lo que haces actitud positiva apasionada cada uno con su personalidad pero buscamos personas oye que estén en la valoración en la gratitud dando lo mejor de sí mismas las personas que tienen una actitud pues eso más negativa sinceramente van a ser las primeras en ser despedidas porque insisto el tema de la energía vital lo que tú desprendes mientras interactúas con personas clientes empresas esto va a ser una variable fundamental la energía que transmites mientras estás trabajando en la vieja era pues bueno buscabas seguridad certidumbre ahora vas a cosechar libertad muchísimas personas más de las que nos imaginamos van a poder trabajar desde cualquier lugar del mundo siempre y cuando su tarea se lo permita pero es que las nuevas tareas funciones y profesiones de esta nueva era van a ser cada vez con un componente digital muy importante el lugar donde tú trabajes no va a ser tan importante claro para eso necesitamos un nuevo acuerdo en las empresas entre empleador y empleado vamos a contratar a personas en quienes podamos confiar que sean confiables que sean responsables y las personas más responsables van a gozar de libertad libertad para decir Dios que por las mañanas me encanta llevar a mis hijos al cole y luego ostras me concentro aquí este día a la semana trabajo en casa estas tareas pues sí las hago en la empresa al menos en la empresa que estamos montando estamos creando unas condiciones laborales maravillosas porque yo soy un romántico y quiero crear una empresa donde la gente quiera venir a la empresa a trabajar aunque no tenga por qué porque puedan trabajar desde casa hay muchísima gente que no se merece ese trato por la inmadurez el infantilismo la irresponsabilidad les das el dedo te cogen el brazo este tipo de personas no van a prosperar las que sean maduras responsables y verdaderamente respetuosas con estos acuerdos van a gozar de una vida muchísimo más feliz muchísimo más plena más conciliadora más equilibrada entre lo personal y lo profesional que al final se van a fundir y van a hacer el amor porque al final tú no te puedes desgajar tú eres quien eres en todo momento y ojalá puedas ser tú mismo mientras estás trabajando ya seas autónomo emprendedor o empleado bueno no me extenderé pero es fundamental trabajar la educación financiera porque en el sistema educativo industrial no nos enseñaron a estar en paz con el dinero a lo que es no sé pues un activo un pasivo a tener inteligencia financiera a resolver por nosotros mismos nuestros problemas y conflictos laborales y financieros y esperando que el estado se ocupe de nuestros problemas ¿cómo el estado se va a ocupar de nuestros problemas económicos si está totalmente endeudado? o sea lo que demuestran es que no tienen ni idea de lo que es la inteligencia financiera es una ignorancia financiera lo que tiene el estado ¿tú quieres poner tu bienestar financiero en manos de un ente que es patético a la hora de gestionar recursos económicos? y la cantidad de las personas que están ahí ¿pero por qué? porque este ha sido el mindset del siglo XX del siglo XIX pero esto es insostenible amigos nos hemos de ocupar de nuestras finanzas hemos de vivir en el presente por supuesto pero hemos de planificar en el medio y largo plazo porque si no lo planificas tú nadie lo va a hacer por ti ¿no? vivíamos una existencia analógica sin móviles ¿verdad? sin internet ¿os acordáis? sin mail increíble ¿no? ¿cómo debía ser eso? yo ni me acuerdo y ahora vivimos una existencia analógica y digital entonces ahora tenemos dos realidades de hecho mis amigos solteros me dicen ¿he ligado? ¿en qué plano? no, no por Tinder vale existencia digital hey ¿he ligado? analógicamente ¿qué dices tío? ¿viste a la chica rubia en el bar y te acercaste y le dijiste ¿estudias o trabajas? ¡guau! eso es de otra era ¿me explico o no? estas dos conviven hoy en día lo analógico y lo digital venimos de un mercado laboral compuesto solamente de humanos y ojo vamos a un mercado laboral compuesto de humanos y robots y algunos dicen que los robots van a cotizar y tu compañero de trabajo hola me pasas el informe y dirás Borja que te has fumado tío la ciencia ficción está más cerca de lo que imaginamos tú dices a mí no se me ocurre como alguien pueda automatizar tu trabajo bueno por eso estás ahí pero hay mil personas ahora en Harvard y en Silicon Valley que están trabajando activamente para destruir tu empleo amigos y esto llegará espabilémonos no seamos reactivos seamos proactivos frente al cambio bueno como veis amigos podríamos hablar de muchas más cosas estamos en un cambio de era en un cambio de paradigma somos una generación de transición entre lo viejo y lo nuevo y no sé vosotros pero a mí la vida en lo viejo no me causaba mucha satisfacción no tengo ni idea de cómo será lo nuevo pero por lo menos tenemos la oportunidad de co-crearlo co-crearlo ¿cómo? con nuestro trabajo que ya no es trabajo es creatividad es vocación es pasión y tú la susto a Borja pero yo no lo he encontrado pues búscalo búscalo o por lo menos encuentra la manera de adaptarte y prosperar formando parte de un proyecto en el que creas de haciendo algo que aporte verdadero valor y ese es el gran ejemplo que al menos yo le quiero dar a mis hijos porque cuántas personas se escudan en los hijos no es el mejor momento mira mi situación pero sí, sí se llenan la boca de cómo los están educando tú educas a tus hijos por quién eres por las decisiones que tomas los valores desde los que vives tu vida el ejemplo en tu salud mental en tu bienestar emocional cuantísimas personas llegan a casa destrozadas ¿y qué les dan a sus hijos? las migajas que ni ellos se quieren comer porque llevan una vida insatisfecha ¿no? entonces oye no esperemos más tú reinventémonos es que si no la vida que es muy generosa si no te reinventas proactivamente te va a ayudar te va a despedir la gran mayoría de vosotros vais a ser despedidos en los próximos cinco años tú también de nada yo estoy aquí para servir lo digo muy en serio no sé por qué os reís me hace gracia que os haga gracia luego no digáis nadie me avisó lo colgaremos en YouTube vosotros también los que me estáis viendo en casa la mayoría dicen vale por favor no os creáis nada verificarlo pero dicen que los próximos no lo sé cinco años siete años entre el 50 y el 70% de las profesiones pausa dramática van a desaparecer se le llama destrucción creativa entonces oye pues ese es el empujón que necesitamos algunos genial ojalá seáis proactivos frente al cambio vamos a hablar ahora de qué es la marca personal fijaros la marca personal bueno como siempre viene de Estados Unidos del personal branding se dice que fue un tal Tom Peters en el 97 escribió un artículo que se llamaba la marca llamada tú y básicamente es como un poco todo el trabajo creativo que han hecho las empresas de crear una marca un branding aplicado a las personas yo me acuerdo que la primera vez que alguien me dijo oye tú tienes mucha marca personal me sentí ofendido me sentí insultado es como si yo me hubiera convertido en algo mercantil un producto y luego estiré del hilo fui un poco pues analizando qué quería decir y cuestionándome cuestionándome por qué me había molestado y a día de hoy me doy cuenta de que nos guste o no este concepto va a regir el mercado laboral del siglo XXI así de claro os lo digo amigos insisto independientemente del rol profesional laboral que tengáis básicamente yo lo veo como una tarjeta de presentación profesional en esta nueva era claro tú vas a Linkedin y no sé a veces yo veo en Linkedin con sorpresa María González licenciada en psicología y pienso bueno pero es que ¿cuántos licenciados en psicología hay? o sea estoy buscando un psicólogo pero cuéntame algo más necesito no sé necesito algo especializado pues yo que sé en mi hijo adolescente que está en crisis porque no le gusta lo del colegio y quiere hacer un camino alternativo pero eso a mí me da miedo y no sé alguien que igual esté especializado alguien que igual haya pasado por ahí entonces la manera en la que nos presentamos la información que damos y además en este mundo donde la atención es difícilmente retenible hemos de muy poco decir mucho acerca de quiénes somos profesionalmente que es un reflejo de quiénes somos en lo esencial para qué servimos qué ofrecemos qué beneficios aportamos una persona que tiene una marca personal construida esto tiene que ver con que tu profesión es un fiel reflejo de quién eres de para qué sirves y esto ya es una invitación a desaprender de lo viejo y empezar a descubrirte una persona que ha trabajado en la marca personal esto tiene que ver con que todo el mundo todo el mundo de tu entorno sabe a qué te dedicas y para qué sirves oye no sé estoy buscando alguien que dé conferencias que motiva a la gente con un toque de humor que sea payasete que le dé su experiencia personal y de repente alguien de mi entorno hostia pues yo conozco un amigo mío que es un cachondo mental esto es tener marca personal es dejar huella en las personas que te conocen luego ya iremos al mundo digital entonces tú ahora mismo puedes aportar mucho ser un crack pero si nadie sabe lo que haces si no te diferencias difícilmente la gente que te necesita va a conectar contigo eso es la marca personal ¿no? la marca personal tiene que ver que cuando alguien te necesite te encuentre fácilmente ponérselo fácil a vuestros principales clientes ponérselo fácil ¿cómo hacen hoy en día la gente para buscar? Google pues poneros en la mente del que busca y las palabras clave que utiliza y cómo ostras pues yo que sé y luego lo veremos con una página web con algún artículo con lo que sea hemos de ponérselo fácil como veis ya no es suficiente con tu profesión ahora tienes que incorporar elementos relacionados con el marketing con la emprendeduría con el autoconocimiento pero desde el ser desde quien verdaderamente eres ¿no? con la marca personal te permites pues ser reconocido como un experto un referente en tu campo o sea yo ahora mismo pues por ejemplo quiero poner más plantitas en mi casa para pues traer la naturaleza a mi hogar porque vivo en un núcleo urbano pues ostras busco en Google y seguro que acabaré encontrando alguien que me puede ofrecer eso y mira un cliente más y encima oye luego esa persona pues no sé es como muy humana muy simpática muy amable pues cuando un amigo mío venga a casa y vea las plantas en mi casa y diga que guay yo también quiero ¿qué haré yo? recomendaré a la persona que me lo ha hecho venga ya son dos clientes y suma y sigue ¿no? entonces como veis es algo muy simple pero que nos lleva a salir de nuestro letargo de nuestra inercia del sofá en el que estamos sentados ¿no? alguien con marca personal tiene credibilidad y la gente confía en ellos ¿no? no sé os pregunto ¿por qué estáis aquí? ¿por qué habéis venido a escuchar esta charla? ¿qué os ha llevado a tomar la decisión de invertir vuestro tiempo el cual os agradezco y vuestro dinero el cual os agradezco a estar hoy aquí compartiendo este momento conmigo? ¿por qué no habéis ido a escuchar a otro hablar sobre marca personal? eso es la marca personal amigos entonces es fundamental tomarnos esto en serio ver cómo lo podemos aplicar en nuestro ámbito profesional poco a poco paso a paso ¿no? la marca personal hace que tus clientes potenciales te vengan a buscar ellos a ti tú ya no buscas más ya no más puerta fría esto es de otra era tú al final como iremos viendo vas sembrando vas sembrando te vas posicionando de forma natural orgánica y los que saben ya de pago y al final la gente que tiene una necesidad y todos tenemos tenemos un montón de necesidades este mundo está lleno de problemas necesidades pues bueno te encontrarán te buscarán te contactarán a través de las redes en tu web imaginaros abundancia de oportunidades para quienes siembren su marca personal ¿no? y encima claro en la medida que más gente te conoce y sabe lo que haces y te vienen a buscar pues claro te puedes poner en valor tu tiempo tu tiempo es valioso pues ese intercambio de tiempo y energía pues al final el valor que tú le pones económicamente también puede ser mucho más alto ¿no? tiene muchísimos beneficios trabajar tu marca personal hemos de tener cuidado con los vendehumos con los vendehumos que son personas que utilizan estas herramientas del marketing pero no las viven desde un lugar íntegro honesto con esa generosidad con esa autenticidad y se les reconoce porque utilizan estrategias como comprar seguidores por ejemplo y lo veréis porque en sus spots en las redes sociales tienen poca interacción entonces bueno sí 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 estamos hablando de un entorno que normalmente igual que el desarrollo personal pues también nos llaman charlatanes y hay de todo en la vida del señor y por eso hemos de ser muy escépticos pues en el entorno de la marca personal pues hay mucho vendehumo y hemos de ser muy escépticos con el sector pero que el sector tenga su propio lado oscuro no quiere decir que las personas que trabajan humildemente su marca personal sean unos vendehumos porque al final en internet podemos engañar una vez estafar una vez pero la segunda esto queda retratado por los comentarios los testimoniales las quejas porque esto ya es público vamos a una era de transparencia con lo cual importantísimo honrar la marca personal con valores para mí la autenticidad la honestidad la generosidad y la integridad son capitales desde ahí es desde donde tomas decisiones y al final claro tu marca personal también tiene que ver con la huella que tú dejas en la sociedad con tu legado profesional al final estas ocho horas al día que supuestamente trabajamos ¿para qué sirven? ¿qué resultados están generando? cuando te vayas de este mundo si habrás pasado tiempo con tus amigos con tus hijos con tu pareja pero nos pasamos muchísimos años de nuestra vida trabajando ¿qué impacto tiene eso en la sociedad? pues claro llega un momento que tú vas haciendo tu viaje a autoconocimiento tu viaje espiritual pero al final te lleva hacia adentro la marca personal te lleva hacia afuera vale vale y por eso hay tantas personas que están dejando su empleo porque no creen en él están hartas del jefe quieren reinventarse quieren hacer algo con más sentido van subiendo por la pirámide de Maslow se quieren sentir realizadas buscan unas motivaciones más trascendentes y encima me pagan tú y encima me pagan ojalá que algún día las personas que tengan ingresos recurrentes todas ellas tendrán el rasgo en común de que y encima me pagan porque el tipo de trabajos deshumanizados carentes de creatividad estos se van a automatizar los harán los robots y desaparecerán ese tipo de empleos ¿no? decía Kurt Cobain se ríen de mí porque soy diferente yo me río de ellos porque son todos iguales la marca personal es una invitación a la autenticidad radical yo me acuerdo ya hace 15 años cuando salí del armario y le dije a mi entorno yo quiero ser escritor profesor de neagrama experto en autoconocimiento tú crees que la gente me dijo ah Borja qué interesante me querían medicar llevar a un psiquiátrico se reían de mí el chico hierbas el chico zen Borja Vilasecta merecido porque iba predicando el evangelio en todas partes empecé de colaborador en el país tuve la fortuna como becario y claro enseguida pues me pusieron en economía dije hostia que hace un tío como yo con inquietudes filosóficas en economía pero bueno aprendí muchísimo pues aprendí aprendí empecé a escribir de temas de management pero filosófico cómo introducir el desarrollo personal en la empresa y mis propios compañeros se reían de mí pero yo estaba apasionado con eso para mí solo tenía sentido pues eso lanzar mensajes constructivos pero sin darme cuenta sin darme cuenta fui creando mi marca personal porque de repente vino Daniel Goleman que es bueno autor de inteligencia emocional y a quién creéis que le dijeron entrevístalo tú a hierbas oye viene el Daniel Goleman a Barcelona quieren que un periodista del país lo entreviste a ver y el tío este que estaba obsesionado con la espiritualidad el autoconocimiento la inteligencia emocional pues ahí hay una marca personal lo vemos o no y cuando en su día buscaba más redactores especializados en desarrollo personal para el país semanal me vinieron a buscar desde dentro pero porque me atreví preso a todos los cachondeos todos los insultos todos los desprecios que recibí en mi etapa maravillosa en el país yo tenía clarísimo lo que quería hacer con mi vida lo había descubierto era democratizar la sabiduría utilizar cualquier oportunidad para compartir un mensaje que a mí me estaba transformando sin darme cuenta estaba forjando mi marca personal claro al final conozco el eneagrama me apasiona escribo un libro casi sin quererlo para que fueran los apuntes del curso que empecé a dar porque me dijeron monta un curso y déjanos en paz coño que buena idea actitud emprendedora pues voy a montar un curso pues si te estaba en un centro de yoga y dije oye ¿puedo montar un curso? claro gratis yo no quería dinero porque yo estaba aprendiendo yo quería compartir y de repente pues ese libro se publica y al publicar el libro me dijeron ve 2008 monta tu página web y puse borjavilaseca.com y ahí empezó el camino y luego aparece facebook y aparecen las redes sociales que tienen muchos usos para mí ¿qué uso tienen? compartir valor compartir valor nunca sabes el mensaje a quién le puede hacer clic ¿no? y sin darme cuenta vas dando 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 compartiendo compartiendo lo que depende de ti cada uno tiene que saber qué tiene para ofrecer ¿no? y ahí vas sembrando y forjando tu marca personal ¿no? y finalmente ahora pues me hace gracia cuando me llevan a un país de estos latinoamericanos ¿no? ahora voy a Argentina y a Colombia que son súper bueno cariñosos y nos tienen a los españoles con nosotros el gran referente el gurú internacional un experto que ha revolucionado la vida de mi yo y digo ¿de quién coño estás hablando? y soy Borja soy Borja el chico traumado que quería sanar y que conoció unas herramientas y técnicas y que como soy una bocaza que tengo coño pues comparto porque es lo que me llena es mi terapia ¿no? ¿cómo te perciben los demás? eso es marca personal pero uno tiene que ser fiel a quien eres y no dejarse perder en las percepciones de los demás fundamental trabajar la autoestima creer en uno mismo lo vamos a ir viendo y ahora sí vamos a ver cómo crear tu marca personal evidentemente aquí me acompañan grandes expertos he hecho un resumen muy resumido para los que os motive tengáis oye un caminito unas directrices por dónde empezar insisto en el máster de marca personal que hoy presentamos es un programa de 230 horas en esta pequeña conferencia vamos a hacer un pequeño pica pica para que veáis un poco de qué va este viaje ¿no? voy a compartir con vosotros siete aprendizajes que tienen que ver con el autoconocimiento el emprendimiento el marketing digital son palabras que a veces nos confrontan insisto todo depende desde dónde tú lo vivas desde dónde te relaciones con estos conceptos os iré hablando de mi propio proceso y también si os parece vamos a poner un caso real pero que lo voy a explicar en forma ficticia hablaremos de María pero insisto es un caso real María tiene 40 años es licenciada en magisterio pero nunca ejerció está cansada de trabajar de recepcionista y tiene ganas de reinventarse seguramente que más de uno se siente identificado con María vamos a ver qué hace María en el siglo XXI para reinventarse esto ya no es ni un aprendizaje esto es como el DNI o sea si el DNI no te lo sacas lo demás no te va a gustar ni a servir esto es una condición sine qua non para que el resto de claves os sirvan si esta primera clave os rechina no os va a gustar nada el resto de la conferencia vamos a ver qué tal primer punto que no es el primer punto es el cero he puesto cero o sea es el menos uno este asume que eres 100% co-creador y co-responsable de tu vida eres 100% co- co-creador co-creador no has elegido donde has nacido no elegimos el momento histórico coyuntural en el que nos encontramos que se está desmoronando todo por ejemplo hay algunas situaciones por ejemplo como en Argentina la situación económica como está o sea eres co-creador te repartieron unas cartas en esta gran partida que es la vida y a partir de ahí empezaste equivocadamente o no a tomar decisiones te empezaron a pasar cosas aprendiste de esas cosas o no y todo todo lo que has vivido causas y efectos te han llevado hoy aquí y ahora a esta conferencia tanto analógicamente gracias por venir en Barcelona como a nivel digital los que estéis por YouTube un saludo para todos el punto de partida es ese basta de victimismo basta de quejas basta de justificaciones y excusas basta de esperar que otros se hagan cargo de nosotros que resuelvan nuestra vida vamos a hacer y a comprometernos con todo aquello que dependa de nosotros y esto ya nos va a llevar es que aprender y a crecer y a evolucionar exponencialmente y esto es un clic hacer un clic y a veces basta ya de quejarme tú basta de ver las noticias basta ya de votar basta ya de esperar que los de siempre se hagan cargo de mí basta tú basta de perder el tiempo y la energía y cuando haces eso basta de evadirme de narcotizarme de perder el tiempo con banalidades y superficialidades basta de ver vídeos de gatitos muy monos durante horas voy a empezar a ver vídeos de toda esta peña que comparte valor gratuitamente durante horas menos Netflix y más conferencias en YouTube amigos hemos de empezar a crecer en conocimiento en autoconocimiento ese es el petróleo del siglo XXI y es gratis gratis amigos gratis solamente necesitas una conexión a internet y creo que los que estamos aquí todos tenemos conexión a internet o podemos ir a una biblioteca pública que todavía existe porque le quedan cuatro días ¿os acordáis cuando había una biblioteca pública? no no me acuerdo ir a la biblioteca conectados a internet que es gratis conocerte a ti mismo ser fiel a ti mismo te has de apalancar en tu singularidad hay muchas personas que tienen no sé como gurús o referentes y los modelan y los imitan y los copian no no o sea déjate inspirar por ellos pero mátalos a todos ellos metafóricamente y sé tú mismo sé tú mismo lo máximo que puedas sé tú mismo encuentra tu propia voz a la hora de hacer cualquier cosa cualquier tarea cualquier función sanar tu autoestima ¿cuánta gente conozco que comunica súper bien pero uff es que no grabar un vídeo para youtube me muero me muero y todos nos hemos muerto en el proceso y la primera vez que te grabas bueno la hemos repetido 1500 veces antes de ver ese vídeo de youtube que acabas colgando yo el primer vídeo de youtube que grabé lo grabé en casa de mi madre con un amigo mío ¿sabes? fue todo un desastre un drama pero lo dejo colgado ahí porque le tengo mucho cariño nunca va a ser perfecto no vamos a encontrar esa perfección pero no dejemos que el autoengaño el miedo el afán de perfección nos limite a hacer algo que es digno porque al final nunca sabes eso que compartes el impacto que va a tener lo más difícil de todo en este prólogo creer en ti mismo nadie más va a creer en ti nadie no esperes a que alguien crea en ti para que tú creas en ti mismo porque tiras a la tumba y pondrán epitafio no creí en mí mismo a ver si hay otra vida y en la próxima mierda la aprovecho de nada yo estoy aquí ayudándolos como veis todo el rato ayudándolos ¿qué quiere decir creer en ti mismo? descubre el tipo de herramienta que eres es que no tiene ningún mérito ser quien eres no tiene ningún mérito tu talento naces con él tu mérito es detectarlo desarrollarlo ofrecerlo a los demás tus talentos tus cualidades tus defectos tus debilidades no son tuyas son estructurales vienen de serie lo que tiene mérito es lo que tú hagas con ellas las cartas que te han tocado que vienen los insultos que vienen los aplausos importante saber quién eres tú por qué y para qué haces lo que haces conectarte con eso emancipate de tu entorno social y familiar qué más da lo que piensa la gente qué más da de repente llegarás a una reunión oye es que a ver qué os parece voy a dejar mi contrato indefinido y voy a hacer un curso de jardinería zen porque creo que voy a empezar a hacer jardines para los cerrados de las ciudades que es una moda que harán para empezar y oye voy a vivir de mis jardines zen ¿qué te va a decir todo el mundo? ole qué maravillosa idea ¿puedo invertir en tu proyecto? te van a decir todos con el culito apretado pero se van a proyectar no lo hagas hombre no lo hagas te morirás de hambre te va a ir fatal con la que se avecina entonces ten cuidado con quien compartes tu proceso busca referentes busca gente que haya hecho el proceso busca a empleados que se atrevieran a dejar su empleo y se montaran su proyecto si ese es tu camino pero no le preguntes a las personas que siguen estando en el mismo lugar donde estás porque van a proyectar sus miedos y dirán es verdad es verdad tenéis razón suerte que os lo he comentado es tu miedo que dice se lo voy a preguntar a Javier que Javier sé que es un cagao de la vida y así me reafirma mi miedo y me mantengo mi zona de comodidad y por lo menos yo lo he intentado yo lo he intentado cuánto autoengaño hay en esta sociedad madre mía a mí me encanta cuando alguien en mi entorno que me llamaba Vila Secta hace 15 años me viene oye Borja un café podemos tomar yo por supuesto y ya siempre le digo si vienes a hablar conmigo ya es que ya estás chalao de la vida maravillosamente porque sabes lo que te voy a decir te voy a decir sal de allá cagando leches tío vamos a hacer un plan una estrategia pero ya está tu trabajo lo has dejado y el tío hostia hostia no no tu trabajo ya lo has dejado ahora vamos a ver cuándo bueno muchas gracias gracias me claro digo de todas las personas de nuestro entorno social has venido a preguntarme a mí tío por algo será que te voy a decir sé prudente no es el mejor momento ahorra que tengas resuelta la vida 10 años y luego hablamos no tío tu trabajo ya lo has dejado vuestro trabajo ya lo habéis dejado ya lo habéis dejado estamos de acuerdo ¿verdad? ya lo hemos dejado ahora no te lo tomes tan en serio ¿vale? cuando el jefe venga oye que no llegamos a los resultados trimestrales tú haz ver que te interesa sí sí estoy preocupado como tú los que tengáis dotes de actor pues coño tenéis más valor añadido pero por dentro que te la sude ¿me explico o no? aporta el máximo valor porque estás creando tu propio karma y a la que puedas te despides con amabilidad pero como los monos que sueltan una rama cuando tienen la otra acogida tu trabajo ya lo has dejado felicidades por estar hoy aquí ya lo habéis dejado empecemos a crear nuestro auténtico trabajo empecemos a ello muchas gracias gracias vencer el miedo a salir de la zona de comodidad este es el gran desafío amigos pero la vida que es maravillosa de verdad no va a haber zona de comodidad con lo cual ¿para qué te quieres mantener en algo? o sea estás aferrado al Titanic ahora mismo ¿lo veis o no? no, no yo no salto yo no salto esos botes salvavidas que está hundiendo el Titanic tío que no se va a mantener que no te creas no me creas nada no se va a mantener el Titanic amigos se está hundiendo los que se salvaron fueron los que bajaron ¿me explico o no? los pocos que sobrevivieron ¿no? es simplemente verlo amigos es dejarnos de engañar y no ser happy flowers oye he escuchado la charla comentario de YouTube Borja acabo de dejar mi trabajo no tengo ni idea de quién soy no tengo ni idea de lo que voy a hacer confío en la vida voy a saltar a la piscina me da igual que no haya agua estoy endeudadísimo tengo siete hijos pero oye me has inspirado y yo le diré no que te lo devuelvan que te lo devuelvan di que tuviste un brote psicótico échame la culpa no me no calma calma bueno que sepáis que sepáis que estoy montando un monólogo de humor ¿vale? no lo digo en serio yo he descubierto que dentro de mí empezó a haber un emprendedor pero coño hay un monologuista que está ahí y le voy a dar salida le voy a dar salida cálmate estamos dando una charla de marca personal venga va pero lo voy a hacer lo voy a hacer es desde dentro todo a mí está dentro todo ¿qué ha hecho María? María vi unas charlas de YouTube de recepcionista 40 años estudió magisterio nunca ejerció y María al final ha hecho un curso de Enneagrama de fin de semana no digo cuál ¿vale? y por lo que cuenta en los comentarios hostia ha sido un punto de inflexión en su vida bueno oye ya ha tenido una experiencia ya ha hecho un poco de desarrollo personal se está cuestionando el Matrix se está cuestionando la forma de pensar bien por María pero sigue de recepcionista sigue de recepcionista pero ya se ha despedido ese empleo pero lo da todo además cuando sabes que vas a dejar tu empresa depende oh qué gusto oye últimamente estás súper eficiente productiva y feliz te vamos a ascender gracias gracias sí ya hablaremos es paradójico bueno ahora sí primera clave este era el prólogo primera clave fundamental para crear una marca personal de forma consciente tienes que dedicarte a algo que te guste mi padre que me lo quiero mucho que también le dedico esta conferencia ¿verdad papá? que me dijiste hace muchos años hijo mío si te dedicas a lo que te gusta te morirás de hambre ¿sabes lo que le digo hoy a mis hijos? bueno todavía son pequeños pero les diré hijos míos si no os dedicáis a lo que os gusta a ver os moriréis de hambre me parece muy heavy decirlo pero estaréis todo el día viendo Netflix porque no habrá trabajo para vosotros es fundamental hacer algo que te guste que te interese que te motive que te apasione tienes que elegir algún ámbito no sé en el que creas algo que tu curiosidad te lleva hacia ahí que te interesa no sé un entorno que buscas información con frecuencia y tú dirás Borja pero esto ¿cómo lo voy a monetizar? ¿esto cómo me voy a dedicar? no lo sé todavía pero es fundamental si no haces lo que te gusta es que te vas a deshumanizar te vas a desconectar y en esta nueva era hemos de aportar muchísimo valor añadido hemos de estar motivados la motivación viene de dentro me dicen Borja hazme una charla de motivación para mis empleados no, no funciona así la motivación surge de dentro porque crees en lo que haces porque lo que haces tiene sentido porque te gusta hacerlo y encima me pagan o me podrán pagar al principio lo vives como un hobby como un hobby yo empecé a escribir con 19 años un libro totalmente autobiográfico que fue muy terapéutico y que no sé si publicaré lo tengo en un cajón pero madre mía todo lo que aprendí de mí mismo para lo que me sirvió ese hobby y de hecho muchas de las cosas que hago en mi vida siguen siendo un hobby profesionalizado todo lo que hago es porque me gusta me flipa y además en una sola vida vamos a vivir muchas vidas profesionales diferentes la vida es súper larga amigos es larguísima es larga de cojones con perdón entonces tomemos decisiones pensando en ese largo plazo algún día mirarás atrás y dirás hostia cuando me atreví a dejar mi empleo en aquel momento histórico se han pasado ya cinco reinvenciones más en tu vida ¿me explico? no tenemos una visión muy cortoplacista hagamos lo que nos gusta y no trabajaremos ni un solo día de nuestra vida ¿no? es aquello a lo que te dedicarías si no tuvieras que ganar dinero imaginaros si lo habéis encontrado eso es el el germen de vuestra abundancia ¿no? a mí por ejemplo pues eso me flipa porque sufría mucho cómo salir del sufrimiento la mente los pensamientos el ego el autoconocimiento la búsqueda filosófica eso es algo que desde muy jovencito me apasiona y me sigue apasionando ¿no? a María a María le encanta la educación le encanta el arte le encanta la creatividad y el medio ambiente es una persona con conciencia ecológica todos estos temas le encantan a María y además es madre de dos niñas de nueve y siete años con las que se pasa el día dibujando es una madraza le sale de forma natural está ahí con sus hijas dibujando y dibuja naturaleza arte es algo que le encanta y oye ha conectado con eso le relaja le hace sentir bien ¿no? bueno segunda clave más allá de dedicarte lo que te gusta tienes que hacer lo que se te da bien hacer algo que se te da bien es decir vincular eso que te apasiona con tu talento por ejemplo a mí pues bueno desde muy jovencito pues se me da bien comunicar comunicar es algo que desde muy pequeñito pues he ido haciendo y la gente en mi entorno pues ha ido valorándolo hasta que yo empecé a creérmelo pero no en plan sobrado sino a creer que eso que yo tenía dentro podía ser valioso para otras personas es una habilidad es un verbo hay gente que pensar conceptualizar idear hay otros que es liderar organizar hay otros que también gestionar otros escribir otros analizar no sé pensar en todos los verbos que existen y que con esos verbos podemos aportar valor alguno de estos verbos se te da bien igual no lo valoras igual no lo has visto igual no tienes autoestima suficiente para creer en ti y en ese verbo que te posee cuando lo pones en práctica y dices ostras que bien se me da hacer esto entonces ese es el talento el don y os aseguro que todo ser humano sirve para algo oye algunos son micrófonos otros son botellas otros chinchetas otros relojes otros sillas otros pantallas otros paredes otros pues posabrazos otros luces el ego es el que jerarquiza este valor es mejor que el otro y a veces queremos ser alguien que no somos sé tú mismo apaláncate en aquello que sabes hacer bien ¿no? lo que te gusta y lo que se te da hacer bien ¿no? María por ejemplo tiene mucha paciencia algo de lo que yo carezco por ejemplo mucha paciencia y empatía es algo que le sale de forma natural con sus hijos tiene una paciencia infinita súper empática sale de sí misma entiende a las personas es algo que se le da súper bien y bueno se le dan muy bien los niños pequeños y las manualidades esto se le da de fábula o sea tiene en casa monta unos pifostios con sus hijas espectaculares cosas que cuando tú las ves dices ¡guau! ¡qué creatividad! yo soy incapaz de recortar una hoja sin destruirla ¿no? cada uno sirve para lo que sirve lo que se te da bien lo que te gusta y lo que el mundo necesita ya sales de ti y empiezas a cultivar una actitud emprendedora vale va con esto que me gusta con esto que se me da bien ¿qué problema puedo resolver? ¿de qué manera puedo ayudar a otra persona? ¿qué necesidad puedo atender? o sea ¿qué puedo hacer con esto para que alguien no sé le pueda aportar un valor añadido mejorar su calidad de vida ¿no? ¿cuál puede ser mi contribución social? esto es algo que depende de ti verlo ¿no? es valor añadido con tu inteligencia tu talento tu creatividad y claro con eso pues eso va a ser un intercambio yo aporto esto que me gusta que se me da bien y que como me gusta y se me da bien lo voy entrenando y me voy especializando y cada vez lo hago mejor y cada vez aporto más valor y además me voy viendo experto y se me ocurren un montón de ideas porque le voy sacando el polvo a mi creatividad y finalmente recibo como contraprestación una compensación una retribución económica tras me has aportado un valor me has resuelto un problema me has atendido una necesidad gracias toma aquí viene pues eso el acuerdo económico por ejemplo ¿qué necesita el mundo desde mi punto de vista? yo sufrí mucho sufrí mucho las consecuencias de vivir en la inconsciencia en la ignorancia todo el día en el ego en ese encarcelamiento psicológico dormido peleado conmigo mismo sufrí mucho la idea de decir adaptarme a una sociedad con cariño enferma a un mercado laboral automatizado mecánico deshumanizado y me empecé a plantear muchas cosas que fueron dolorosas en su día que me llevaron de forma autodidacta a hacer una búsqueda una investigación a leer cientos de libros y poco a poco de forma autodidacta a sanarme y en eso estoy todavía a sacar conclusiones y luego claro pues me apasionaba todo eso me encantaba compartir comunicar ostras ¿qué problema resuelvo? pues bueno la inconsciencia amigos generalizada de la sociedad ¿te hace gracia? claro y aquí es una fiesta mirad cuántas personas están con ganas de reinventarse un aplauso para vosotros por favor un aplauso muy fuerte para todos es un milagro esto para alguien como yo que viene de ese convento de monjas hace 15 años un curso de eneagrama para hierbas esotéricos la mitad del curso van con túnica la mitad tenían nombres como la marín poche juzgitef o sea vengo de ahí amigos ¿no sabéis cómo la sociedad ha cambiado en estos últimos 20 años? fijaos el festival de conciencia que está habiendo poco a poco pero la mayoría de personas sigue desempoderada dormida en el victimismo sufriendo luchando queriendo cambiarlo de fuera cuando no se da cuenta de que el poder que cambia tu vida está adentro pues claro pues esa es las personas a las que yo me dirijo personas que no buscan alivio que buscan curación personas que no quieren parchear más que quieren atravesar el dolor y transformarse y como yo pues todos mis compañeros del máster cada vez más personas estamos en ello pues por ejemplo en el caso de María que necesita el mundo bueno pues ve que hay cada vez más madres sobre todo madres y padres interesadas en cultivar la dimensión artística de sus hijos porque van leyendo los nuevos tiempos y dicen que importante es la creatividad la parte artística algo que en el currículum tradicional pues se está perdiendo cada vez más valor pues seguro que hay cada vez más madres interesadas y nuevas escuelas que valoran muchísimo la inteligencia artística esto es un fenómeno imparable nuevas escuelas nuevos programas pedagógicos entonces pues María ha visto que eso es algo que el mundo necesita pues más inteligencia artística más creatividad empoderar a los niños de pequeñitos trabajar su autoestima creando cosas realizándose María eso bueno le pone le pone o sea tienes que hacer algo que te ponga y llegar a casa ya imagínate todo cachondo cariño vengo de trabajar es el cambio paradigma cariño vengo de trabajar cariño eso es un indicador de que estás viviendo tu vida y no la vida de otros amigos también te puedes levantar por la mañana cariño me voy a trabajar la energía funciona en las dos direcciones ¿vale? tenéis que encontrar vuestro momento amigos hemos de hacer más el amor de verdad los que tenemos hijos trabajar de lo que te gusta te ayuda hacer más el amor veo que ¿me entendéis? no justifiquemos no es que somos padres en San Juan el fin de año no amigos no amigos 15 años de pareja ahí estamos tú ahí estamos dándolo todo trabajo es una dimensión más pero madre mía si haces algo que no tiene sentido te va consumiendo la energía y eso afecta el resto de tu vida no justifiquemos más una vida sin sentido por favor es el momento del cambio bueno pues María está en este proceso solamente de pensar en esto pues le ha subido la líbido ¿vale? me lo contó el otro día y en este punto la clave número 4 invierte en formación fundamental amigos y sí barro para casa por eso me dedico a esto estamos junto con muchos motivados creando las formaciones que me hubiera encantado a mí hacer hace 20 años porque son formaciones para una generación de transición que nos pasen del viejo paradigma al nuevo paradigma ahorrarte muchísimos años de ir perdido oye tú pues tres meses seis meses nueve meses con los mejores profesionales que te empoderan te liberan te ayudan a transformarte y aportar mucho valor ¿no? entonces no va de licenciaturas esto igual alguna licenciatura seguirá teniendo sentido estoy generalizando no va de obtener un título universitario que me dé fíjate una credencial como no creo en mí mismo titulitis currículum títulos 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 pero al final para quien sabe leer los nuevos tiempos eso no marca la diferencia lo importante es que adquieras conocimiento experiencia herramientas que eso te empodere que te dé seguridad que sepas ser un cliente a una empresa y le sepas decir exactamente lo que puedes aportar en su proyecto ¿no? María ha encontrado un máster de educación y arteterapia infantil de 200 horas tú justo para ella leía el programa leía el contenido de hecho entre los profesores había un referente que seguía por las redes sociales solo de leerlo de verdad tenía un orgasmo como me gustaría hacer este programa de educación y arteterapia y qué bonito tú con el apoyo de su pareja claro que sí ojalá que vuestra pareja os apoye en este proceso de reinvención si tu pareja ¿cuántos tenéis pareja? aquí a ver ¿os apoya que hagáis este proceso? ¿sí? a quien os apoye a quien os apoye esta noche cuando lleguéis de mi parte le hacéis el amor salvajemente sí, sí por favor que puede ser que tu pareja como una charla de marca personal tú también ya te has seducido la secta de este tío hostia que tu pareja te apoye tú qué maravilla oye pues la pareja de María le apoya tú y van a invertir sus ahorros parte de sus ahorros para matricularse porque la formación no es un gasto amigos es una inversión y esto es educación financiera es una inversión una inversión es algo que tú haces para que si aciertas tu vida sea infinitamente mejor te aporte muchísimo más valor que la energía que tú has destinado para hacer ese proceso la educación la formación ya sea arreglada o autodidacta la mejor inversión que podemos hacer en el siglo XXI en la era del conocimiento invertir en nosotros mismos para luego invertir en nuestros hijos en estas nuevas escuelas que vayan surgiendo pues bueno María ha empezado este máster y bueno cree más en sí misma está ganando seguridad está viendo un montón de herramientas de enfoques nuevos está empezando a crear su propia caja de herramientas de educación infantil para potenciar la inteligencia creativa quinta clave hacer una radiografía de tu cliente ideal aquí ya nos ponemos más marketinianos claro ya sé lo que me gusta lo que se me da bien lo que el mundo necesita wow eso quien sepa eso madre mía abundancia pero claro con humildad me formo me formo en esa dirección para ser más experto tener más capacidad pero formaciones que no sean por el título jamás estudiéis algo por el título por favor estudiarlo por la experiencia que os aporta y claro fruto de esa formación dices vale va voy saliendo de mí miro al mundo y yo a quien puedo ayudar a quien puedo servir de que manera puedo pues eso resolver problemas pero a que tipo de personas o sea a quien me dirijo entonces a esto en la jerga del marketing le llaman nicho de mercado o tribu son pues eso en mi caso los motivados las motivadas personas que están un poco hartas ya del establishment de seguir el camino trillado que se han tomado la pastilla roja que están con ganas de quitarse la venda de cuestionárselo todo de abrirse al cambio de encontrar el sentido de sus vidas de conocerse a sí mismas entonces tienes muy claro a quien te diriges y ser consciente de potencialmente quien va a pagar por tus productos servicios conocimiento quien va a pagar porque igual eres un coach especializado en adolescencia pero tus clientes no son los adolescentes son los padres y madres que van a pagar por tus servicios entonces tienes que tener muy claro a quien te diriges que les pasa que les duele que les motiva que seguramente sea un reflejo de lo que te pasaba a ti antes de hacer tu proceso y entonces por ejemplo pues María que quiere María María quiere un empleo fijo lo tiene claro María no quiere ser emprendedora no quiere ser autónoma se conoce y dice no yo la verdad que quiero un empleo fijo en una escuela en una escuela nueva revolucionaria alternativa una escuela libre una escuela consciente llamarlo como queráis entonces ya quien es pues eso su cliente ideal pues son los directores de colegios alternativos esos son sus clientes quien me va a contratar a mi quien me va a pagar a mi por lo que ofrezco directores de colegios alternativos a esas personas tengo que dirigirme con esas personas tengo que tener una conversación ¿dónde? en el mercado digital en internet en las redes sociales a través de mi página web ¿no? por ejemplo María también podría si quisiera trabajar de autónoma freelance crear su propio proyecto pues sus clientes serían padres y madres que buscan clases artísticas extraescolares por ejemplo y esto pasa cada vez más a menudo los que somos padres ostras de repente llega el fin de semana y tendemos a hacer lo mismo o entre semana una actividad extraescolar pues oye cada vez más personas dicen oye quiero pues darles más herramientas a mis hijos y hay gente que conecta mucho con la parte creativa pues María podría ser una persona a la que contrataríamos ¿no? o sea tenemos que tener mucha claridad de a quién nos dirigimos y cuanto más concreto más abundancia mejor si tenemos un enfoque generalista nos dispersaremos y además nos meterán en el saco de muchos otros profesionales no nos diferenciamos tenemos que diferenciarnos especializarnos ¿no? y mostrar quiénes somos para que la gente que nos está buscando conecte con nosotros ¿no? la clave número seis es crear una propuesta de valor una propuesta de valor es decir desarrollar un porfolio de servicios de productos que aporten mucho valor a tu cliente ideal pues no sé por ejemplo en mi caso pues no sé escribo libros doy conferencias no sé cursos presenciales online emprendo proyectos todos dirigidos al mismo tipo de personas ¿no? o sea realmente lo que tú quieres ofrecer lo tienes que traducir a poder ser en productos servicios incluso algo que pueda estar empaquetado formalmente y que esto lo puedas mostrar en una página web ¿no? aquí es importante tener humildad para inspirarte en tus referentes pero como he dicho estas personas están haciendo lo que a ti te gustaría hacer hay personas María está flipando porque en las redes sociales está Marta está Águeda está José que están haciendo un montón de cosas parecidas pero cada una con su rollo cada una con su forma de ser y entonces está viendo cosas que le están inspirando realmente hay que tener mucha humildad porque siempre encontraremos personas increíbles que ya han recorrido parte del camino que nos gustaría recorrer pero por favor no os convirtáis en vuestros referentes ¿cuántas personas del mundo del marketing de mi sector quieren ser Anthony Robbins? ¿o llamas hierbas? no, es que yo quiero ser el nuevo Edgar Toll no tío esto no va de eso es sé tú mismo encuentra tu voz interior mata a tus referentes gracias despídete de ellos con amor wow me has inspirado hasta aquí pero llega un punto en que los sueltas y empieza a recorrer mi camino con mi voz mostrándome tal como soy esa es mi recomendación ser originales únicos singulares porque lo somos no encontraréis dos gotas de agua iguales no seamos fotocopias no imitemos seamos singulares porque la marca personal va de eso de mostrar tu autenticidad y tu autenticidad tiene que ver con el ser y el ser es único no hay dos seres humanos iguales en este mundo entonces por ejemplo María ha acabado el máster ya tú María ha acabado el máster y se ha inventado actividades artísticas innovadoras por ejemplo ha hecho un taller para crear juguetes elaborados con materiales orgánicos y ecológicos o sea pues bueno como le interesa al medio ambiente tiene una serie de materiales para reciclar y hay un taller que es crea tu propio juguete imaginaros para niños pues eso de 5, 6, 7 años entonces claro pues su nicho ya son madres padres mientras está con el sueño de ser contratada en un colegio con sensibilidad ecológica que dicen que bonita esta iniciativa ay me encanta María ostras va pues si le voy a apuntar a este taller que mis hijos se sensibilicen con el medio ambiente que se den cuenta del valor en vez de ir a una tienda y comprar algo de plástico oye voy a crear mi propio juguete que iniciativa tan bonita María he conectado contigo he visto tu propuesta y me ha llegado oye apúntame a mis dos hijos tú mira María ya tiene dos clientes más ¿no? y ya para terminar la última clave y esto sí que ya es la esencia también del marketing de la marca personal que es saberte posicionar en el mundo digital evidentemente básico básico crear tu página web tu página web es tu tarjeta de presentación entonces en la página web no nos cuentes tanto quién eres qué haces que está muy bien cuéntanos para qué sirves cuéntanos qué beneficios me vas a aportar a mí porque aparte en esta era de internet vamos todos muy rápidos y nuestra atención es limitada tienes que en muy poco contar mucho para toda la gente que acabe recalando en tu web cuéntame para qué sirves qué beneficios me vas a aportar si te contrato tienes que crear tu perfil en las diferentes redes sociales no hace falta que sean todas y también apaláncate en cómo te gusta comunicarte fundamental aprender a comunicar nadie te está pidiendo que hagas una performance espectacular pero es fundamental que te conozcan que conecten con tu energía a través de la fotografía escribiendo un vídeo en YouTube como sea es gratis crear canales de este tipo es gratis creas tu propio canal y empiezas a crear contenidos contenidos que tienen que ver con lo que ofreces pero que sean interesantes creativos que sean pues eso que aporten valor a tu nicho a tus clientes potenciales por ejemplo María ha escrito un artículo que se llama los 10 beneficios de cultivar la inteligencia artística entre los 5 y los 7 años por ejemplo imaginaos que específico y bueno María que se ha formado que le apasiona que lo ha verificado con sus propias hijas lo cuenta en el artículo y ha puesto 7 beneficios ostras super interesantes pues ayuda a tener una buena autoestima fomenta pues el cultivo de la inteligencia creativa los niños pues eso valoran mucho más la vida analógica y no se pierden tanto en las pantallas porque se aburren una serie de beneficios que María sabe mejor que nadie cuáles son y que igual pues tú de repente estás en internet y pones no sé arte creatividad inteligencia artística y quién sabe igual algún día pum aparece el artículo de María María que sigue de secretaria sigue secretaria es decir tiene su jornada laboral pero es un poco la invitación ha dejado su trabajo pero en la transición tenéis que perder la menos energía posible en vuestro trabajo de la vieja era para tener energía para ir desarrollando estas cositas que no son muchas pero ojalá utilicéis la ley de Pareto que es hacer el 20% de las cosas que generan el 80% de los resultados ser productivos en vuestro proceso la pareja de María pues le apoya y el fin de semana a veces le deja 3-4 horas se va con los niños y María puede dedicar tiempo a hacer este proceso de reinvención ojalá que tengáis a alguien ahí fuera que os pueda apoyar bueno María ha comprado un dominio por ejemplo arteterapia para niños punto com ostras tú estaba libre y se ha emocionado un dominio muy barato 10 euros al mes al año o sea una web está tirada y hay muchas fórmulas hoy en día y en la web explica su propuesta de valor y tiene un blog con artículos de arteterapia de educación artística está vinculada con sus redes sociales para quien le quiera seguir cada semana publica un post una foto y un vídeo un vídeo oye que tú que no es una obra maestra del cine de autor es un vídeo que la ha grabado ella con su mejor amiga que también se está reinventando y entonces tú me ayudas con el vídeo y te ayudo a ti lo grabas con el móvil lo grabas con el móvil hoy en día puedes subir vídeos hechos con el móvil lo importante es el contenido no importa si no es perfecto lo importante es lo que cuentas y oye de repente un día tenía un seguidor tú su primer seguidor en youtube y no era su abuela aparte en youtube te lo dicen te sigue Guadalupe Carmen del Puebla en México ostras tengo un seguidor tú el primer seguidor es brutal y de repente tienes 10 y tienes 100 porque ahí fuera hay millones de personas que les interesa lo mismo que a ti te interesa y cuanto más auténtico sea no no es que hay muchos que comparten de educación artística es que María tiene un humor tiene unos guiños bueno y de repente María oye tiene una tribu y tú tiene 1500 seguidores increíble 1500 seguidores con los que tiene una relación virtual María ¿puedes enseñarnos a hacer juguetes con cartón reciclado? y María dice wow que pasada o si tú dirás ¿pero cómo te flipas con eso María? bueno cada uno le flipa lo que le flipa una vez conocí a un contable que cuando cuadraba un balance ¡oh! que heavy hay gente para todo en este mundo es maravilloso por favor seguir a gente con pasión la pasión es un indicador de que estás siendo tú mismo y cada uno vive la pasión a su manera bueno finalmente se armó de valor y mientras es secretaria nadie lo sabe en su trabajo no digáis María no fue oye que estoy desarrollando mi arteterapia no no nadie se entera nadie se entera montó su primer taller tú primer taller de arteterapia para niños manualidades gratuito gratuito ¿quién vino? sus amigos sus amigas madres del cole vamos a apoyar a María oye el mejor día de su vida cuando se fueron se puso a llorar se emocionó dijo ostras he nacido para esto me encanta es mi hobby como he disfrutado las madres que contentas se han ido los niños lo que han aprendido bueno está de un subidón no pudo dormir no pudo dormir en toda la noche María y al día siguiente de secretaria por supuesto ahí en este proceso de reinvención ey colgó la experiencia del curso en su web compartió fotos en las redes incluso hizo nada en un momento dado un pequeño vídeo donde le pedía que esto cuesta oye a las madres y padres un testimonial ¿qué os ha parecido el curso? ¿qué os ha parecido María? y todos súper agradecidos diciendo las cosas súper bonitas de María y de su curso María súper emocionada bueno en fin empezó a hacer un taller de arteterapia de dos tres horas cada tres meses algo que es sostenible mientras trabaja de secretaria y bueno pues poco a poco fue colgando y empezó a tener pues de repente cinco mil seguidores claro vas sembrando sembrando dando dando pero dar es un fin en sí mismo o sea no esperemos algo a cambio lo haces porque te nace dentro ser humano es tremendamente generoso y compartes del corazón no lo hagáis como un acuerdo mercantilista no mendiguéis me gustas ni seguidores hacerlo porque os gusta porque tiene sentido os hace sentir realizados ¿no? y de repente hay un director de escuela un tal Edu que es de una escuela alternativa que bueno estaba ahí buscando cosas investigando ¿no? dedica tiempo a veces a inspirarse por internet y ha dado con un post de arteterapia de María en Linkedin tú y ha aplicado y se lo ha leído entero hostia y algo le ha hecho click le ha gustado ¿y qué ha hecho? ostras ha visto la web de María arteterapiaparaniños.com ha ido a la web ¿y qué ha visto? ostras unos cursos que ha hecho María documentados se ha visto el vídeo de los testimoniales ha visto el perfil de María y dice ostras este es el tipo de profesora que necesito para una asignatura nueva en mi colegio y le acaba de mandar un email María está de recepcionista no lo sabe todavía y ha ido a buscar a sus hijos y lo que no tiene ni idea es que en cuanto llega a casa y sus hijos estén bañando abrirá el correo electrónico y su vida va a cambiar para siempre le van a ofrecer ser profesora de arteterapia en una escuela os deseo de corazón que os pase lo mismo muchísimas gracias gracias y fijaros estamos en un entorno de marca personal hemos montado un máster de marca personal para que quienes realmente sintáis que esto os puede ser de utilidad que os puede aportar valor que es lo que estáis buscando por ejemplo pues si vais aquí a la descripción del vídeo ahora los de la vida analógica dice coño Borja no te sigo pero este vídeo si Dios quiere lo van a ver miles de personas en la descripción del vídeo veréis el enlace que te lleva a la web del máster de marca personal y además tendréis un enlace también con 33 pasos porque me he currado una guía para crear una marca personal de forma consciente paso 1 paso 2 paso 3 hay muchas maneras de crearlo y os he hecho mi enfoque que te la puedes descargar gratuitamente entonces claro fíjate te pediremos el mail tu nombre y ya tendremos un contacto y entonces te descargarás la guía que es gratis ojalá que la guía la pongas en práctica y hagas tu proceso de reinvención con esta guía pero que sepas que cuando te descargues la guía no sé dentro de unos días una semana te mandaremos un email tenemos hola ¿qué tal? ¿cómo te ha gustado la guía? y empezaremos si tú quieres sin ser un coñazo porque yo me doy de baja porque la peña abusa ¿me explico? no solamente somos el departamento de la generosidad ¿verdad Sean? desde el instituto seguir aportando valor gratuitamente a gente que le interesa y esta gente que pasa mi experiencia es que llega un momento hay gente que me ha dicho mira Borja me apunté a tu curso porque ya estaba harto de consumirte gratis sentía que te debía algo tú yo joder qué maravilla ¿no? entonces simplemente es eso aquí tenéis toda la información estamos en la era del conocimiento seguir siendo un ignorante seguir sin saber quién eres para qué estás aquí y convertir tu vida en un reflejo de quién eres lo siento amigos pero eso hoy en día es una elección personal depende de cada uno de vosotros ya no hay excusas de corazón espero que hagáis este proceso de reinvención muchísimas gracias buen viaje a todos y que vaya muy bien